Me bebí aquel sentimiento, con mi guitarra un par de canciones y el ritmo de cumbia empecé a reprochar Échale la culpa al destino, mira que eso fue el asesino Woyoyoyó, Woyoyoyó Échale la culpa al pasado, mira todo lo que ha causado Woyoyoyó, Woyoyoyó Échale la culpa a todo y a todos de todo en la soledad